Continuamos con más musicales Chicas lindas Para los viernes amigos ¡Así anda grande! ¿Lo cantamos? ¡Cantamos! Duele hace tarde No hay nada que hacer ¡Nada! ¡Ay ya se acabó! ¡Se acabó! ¡Ay ya se acabó! ¡La que una vez ¡Sí! Creía amar Yo me ilusioné ¡No! ¡No te creí! ¡No no! ¡De pronto cambió! ¡No no! ¡Y nada acabó! ¡Se acabó! ¡No eres quien pensé! ¡No! ¡No eres quien creí! ¡No no no no! ¡Hasta aquí llegaste tú! ¡Hasta hoy llegaste tú! Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré A veces, entre copa y copa, pienso sacarte de mi vida Pero mientras más borracho, más te recuerdo Así es la vida amigos, uno no sabe que me espera Así es la vida Cantamos todos, sueños y cargos, nada que hacer, nada Allá se acabó, se acabó, allá se acabó Se terminó, lo que era una vez, no creía amarte No me ilusioné, todo te creí, me pronto cambió Y todo acabó, sin llorar No me ilusioné, todo te creí, me pronto cambió Nunca más te llamaré, nunca más te buscaré Nunca más te llamaré ¡Vamos, vides! Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te llamaré, nunca más te llamaré Así, así, zapateadito Así, así, zapateadito Así, así, zapateadito Así, así, zapateadito Vuelta, vuelta, vueltita 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 Sigue, sigue bailando, sigue, sigue gozando, sigue, sigue bailando, sigue, sigue gozando. ¡Ven! ¡Ven allá! ¿Dónde están mis grandes amigos? ¡La gente, la familia chula! ¡Eso! ¡Ven! ¡La gente más alegre! ¿Dónde están las mujeres? ¡Aquí va! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¿Y los balones? ¡Qué gracia! ¿Dónde están los balones? ¡Aquí va! ¡Sí! ¿Dónde están los balones? ¡Dónde están los balones! ¡Dónde están los balones! ¡Sí! ¡Dónde están los balones! ¡Dónde están los balones! ¡No soy de piedra! ¡No soy de hierro! ¡Muérganme así! Múmero anteriores Múmero anteriores De un lado para el otro Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Paso para adelante, paso para atrás ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tratas yo? ¿Por qué? ¿Qué daños le hice? Y nunca te fallé Loca Todo lo que hice Fue por ti Fue por ti, por ti, por ti Por ti mi amor El año te hice Para que tú me trajes Perdón No soy de tierra No soy de hierro Para que tú me trajes No soy de hierro No soy de hierro Para que tú me hagas ¡Vuelve! En las buenas Y en las malas estuve contigo Dime ¿Qué hice para merecer tu alceso? ¿A mí? ¿En qué te fallé? ¿Yo? Dime ¿En qué? ¡Somos tú y yo! Alema gitana Coma fina y al fin Alema gitana La banducagua Alema gitana son collas Pegajo de un lado Para el otro De un lado Para el otro Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás ¿Qué te está pasando? ¿Por qué me tratas no? ¿Qué daño te hice? Si nunca vengo ayer Todo lo que hice Por ti Por ti Por ti Por ti, mi amor ¿Qué daño te hice? ¿Qué daño te hice? Para que tú me trates mal No soy de piedra No soy de hierro Para que tú me trates mal No soy de piedra No soy de hierro Para que tú me hagas sufrir Las buenas En las malas Siempre estuve contigo Muchas gracias Muchas gracias Gracias a tu depresión Con nuestros amigos La banda Murillo Vamos chicos La banda Murillo Adelante, adelante Adelante Adelante, adelante Adelante, adelante La banda Murillo Proyección No soy de piedra No soy de hierro Para que tú me trates mal Decimos No soy de piedra No soy de hierro No soy de hierro Para que tú me hagas sufrir La soledad es parte de la vida Ahora yo quiero saber Donde están las mujeres en esa tarde Las mujeres solteras Y todas las mujeres que levanten Guance, 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 guance Guance como guance Esta canción se llama Sola Y la escuchas en todo Bolivia Ahora las solteras Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Soy soltera Soy soltera Solteras Ahora no estamos ¿Cómo dice? Esta de mi camisa Dejan se recordar Hay tantas humillaciones Que tú me hiciste decir Porque no tengo a mis padres Fui sola yo me he quedado Por eso te digo Esa de mi camisa Me puse adiós Recuerda los sentidos Que tú me hiciste fingir Porque no tengo a mis padres Que fue tan plato Fui sola yo me he quedado Por eso te digo Y lo cacho Vamos Dice Sola Sola Muy sola En esa vida Solito Sola Muy sola En ese mundo Todo No tengo a nadie Que estás sin ti No tengo a nadie Dios que va a escogir Al marido Así Soledad Mi única Y gran Amiga Porque el vacío Que llevo Esta vida Que tengo En más Ahora En esa vida Me encuentro solo Solo voy solo ¿Dónde están Los varones solteros? Todos los varones Solteros Los solteros Con las manos Arriba Solteros Arriba Solteros Arriba Solteros Arriba Solteros Arriba ¿Dónde están Los solteros? Solteros ¿Dónde? Arriba ¿Los solteros? Los solteros Soy soltero Me voy con quien quiero Hecha de mi camita, me puse a recordar Más de las chiquilaciones que tú me hiciste Porque no tengo a mis madres, que fue tan blanco Por cuando yo me he quedado, por eso te puse Hecha de mi camita, me puse a recordar Recuerda de los momentos que tú me hiciste Porque no tengo a mis madres, que fue tan blanco Y sola yo me he quedado, por eso te puse Ahora, vamos ahí Solo voy sola, en esa vida Solito, solita En ese mundo, no tengo nada que Pero no, no estás bien, no tengo nada que Solo voy sola, en esa vida Solo voy sola, en ese mundo Pero no No tengo a nadie, siempre estás bien, no No tengo a nadie, Dios me va muerto Ahora sí Sol, sol, sol Para todas las madres Gracias para hoy Luchadoras Vamos a tener Sol, sol, sol Ahora Madredita, nunca me dejes Sí, sí, sí Tú y yo Adiós Como albina y a mí Adiós 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 Madredita, querida, eres tú Mi ángel de la guarda Madredita, querida, eres tú Todo lo que墓é Nunca me faltes ni si eso Qué va a pasar, llévame por ti Nunca me faltes ni si eso Qué va a pasar, llévame por ti Madre linda, cuántas cosas me enseñas Madre linda, cuántas cosas me perdonás Nunca me faltes ni si eso Qué va a pasar, llévame por ti Nunca me faltes ni si eso Qué va a pasar, llévame por ti El gran faraón, son, son, son Y queremos ayudar a todos nuestros amigos Residentes argentinos ¿Dónde están los residentes argentinos? ¡Vamos ahí! ¡Sí, sí! Residentes argentinos Residentes argentinos Residentes argentinos Residentes argentinos Todo lo que tengo Nunca me faltes Si eso llega a pasar Llévame con ti Nunca me faltes Si eso llega a pasar Llévame con ti Madre linda Cuántas cosas me enseñas Y ahora Nunca me faltes Si eso llega a pasar Llévame con ti Madre linda Nunca me faltes Si eso llega a pasar Llévame con ti Madre linda Le tristejas en vida a tu madre De todo tu amor Y de cuánto la amas Valora la vida Porque el día que sueño Te puedes afectar De no haberme dicho te amo Madre linda Madre linda Cuántas cosas me enseñas Madre linda Cuántas cosas me perdonas Nunca me faltes Nunca me faltes Si eso llega a pasar Llévame con ti Llévame con ti Llévame con ti Tú no me faltes Si eso llega a pasar Llévame con ti Porque ya se siente Porque ya se siente Este ritmo Diferente En toda Sudamérica Si, si, si Bailando Gozando Con tu y yo Alma guitarra Si Muchas gracias Fernando Eh, eh Don Salto Ahora Don Don Salto Sí Baila Buena cadera Baila Cintura Baila Cintura Baila Cintura Baila Cintura Baila Baila Toca, loca Baila Buena cadera Ahora Si, si, si Si, si Zaya 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 Eh, eh Zaya Eh, eh Zaya Eh, eh Zaya Eh, eh Si, si, si Eh, eh Eh, eh Zaya 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 Si, si Una grita linda Grita linda Dame un besito Dame un besito En la boquita En la boquita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Zaya 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 Si, si Apúrense chicos Pónganle ritmo Porque ya es tarde Baila Ya arriba Si Unas personas Oculten sus sentimientos A veces por temor A veces Y también quizá Por orgullo Y lo que piensas Haz lo que siempre Es la familia chula Con la boca Con la mano Cerrida Con la mano Cerrida Con la mano Cerrida Tú y yo Alguien No hay que quedar Te amo Es el pasito por aquí, mami, es el pasito por allá, mami Es el pasito por aquí, mami, es el pasito por allá, dale Tírate, tírate un paso Tu dolor, a ti en mi pecho, te fuiste sin decir adiós Partisteña, padre querido, dejando un pasito por ti Ahora comprendo y me arrepiento, yo te he juzgado sin entender Es sacrificio y así espero, perdóname, viejo No pude decir que te quiero, no pude decir que te ha Y es tarde para lamentarlo, y es tarde, viejito Tarde, uy tarde me di cuenta que tú fuiste el pilar de la provincia Con la mano se ríe, con la mano se ría, con la mano se ría, con la mano se ría Es el pasito por allá, mami, es el pasito por allá, vamos Me siento un dolor, aquí en mi pecho, te fuiste sin decir adiós Artisteña, padre querido, dejando un pasito por ti Ahora comprendo y me arrepiento, yo te he juzgado sin entender El sacrificio y así espero, perdóname, viejo No pude decir que te quiero, no pude decir que te ha Y es tarde para lamentarlo, y es tarde, viejito Tarde, uy tarde me di cuenta, cuando ya te fuiste, y siempre doy cuenta No pude decir que te amo, no pude decir que te amo, no pude decir que te amo Seguiremos, seguiremos recorriendo todo Bolivia Gracias por el cariño, a nuestros grandes amigos de La Paz Oruro, la gente de Cochabamba, Santa Cruz Muchas gracias Rando a la puerta con las manos arriba Rando a la puerta con las manos arriba Rando a la puerta con las manos arriba Tú y yo Es el vasito por aquí mami Es el vasito por allá mami Es el vasito por aquí mami Es el vasito por allá Eso Eso Y miro ya Ahora Bueno manos arriba Bueno manos arriba Bueno manos arriba Con las palmas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Muchas gracias al Gran Faraón Estamos transmitiendo en vivo nuestros amigos El Gran, el Gran, el Gran Faraón El Gran, el Gran, el Gran Faraón El Gran, el Gran, el Gran Faraón Ahora sí, sí, sí Sube la mano arriba, sube la mano arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba